Mi nombre es Gabriela, soñadora de Utópica Melódica, es así como me llaman, soñadora, algunos me dicen en Utopías, pero bueno, antes de leer unos poemas quisiera presentar el fanzine número 102 de los poetas de asfalto. La verdad es que yo no me esperaba escribir en este fanzine, para mí ha sido una experiencia tan maravillosa como a la vez también tan aturdida porque el abuelo Richie Latra me ha tenido como un atado de nervios, me ha tenido de aquí para allá, de allá para acá, y no sabía que tanto sí era un fanzine, tener que estar en recursos, tener que estar en autogestión, tener que estar las copias, el internet, los escritos, y bueno, todo sí un papeleo, ¿no? El poema, en el fanzine número 102, bueno, tenemos aquí a la jefatura, el director, el abuelo Richie Latra, el primo Mujica, el Fernando Laguna en el Arte Extracto, algunos colaboradores como David Soto, Carlos Jaqueo y Valencia, Hugo Cashin, ¿no? Marisabel, Octubre, que por algunas razones y por algunos problemas no pudo venir, y quizás una disculpa para todos por ello, porque yo estaba en el fanzine, y bueno, a veces un problema personal que igual no pienso cuestionar. Después como gerente de producción y música, Universo Perdido, que nos ha apoyado con el micrófono y el trío y parlante, y después más tarde quizás expondrá alguna poesía, algún escrito de él, compartirá con nosotros, y después como secretaria ejecutiva, la hija de Charle de Bucos, quiero decir, de Richie Latra, de Parfli, Bea, Jaime. Bueno, aquí empezamos con un edito de un pensamiento, un pensamiento de Marisabel Octubre que dice, yo no soy nada, ni quiero ser alguien, solo deseo encontrar mi alma y transmitir una razón de lucha en cada canción. En sus manos y sus almas, hasta la próxima edición, carajo. Bueno, y aquí empieza con un dibujo de una mujer, porque en la entrevista que hice a Dacne, algo que me gustó mucho de la forma de que piensa ella, es que hoy en día la mujer está poniendo la voz en esta edición, está poniendo la voz en este fanzine, y qué mejor orgullo que sea una mujer que raspe el micrófono, ya que en todas las movidas subterráneas y en todos los conciertos, creo yo, en varios grupos, la mayoría de las voces son varoniles, y qué mejor que una mujer que cante así, dichosa, me siento yo, y orgullosa también, tanto de la influencia femenina en la creación artística, en la poesía, en la música, en el arte, en la actuación, en todo lo que tenga que ver con el arte. Y bueno, la editorial, después tenemos la editorial que a pedido del abuelo Richie Latra, me pidió que habla una editorial de Poetas del Asfalto, que les voy a leer. Poetas del Asfalto, Edito Amalera de Soñadora. La vida enseña, aunque no quieras, no sepas si tienes que ser capaz o no de vivir a lata, con ratas y sin plata, de vivir en las calles a solas, como sea conseguir las lucas, pensamiento de un chino terco. Sinceramente no me imaginaba que llegara el día en que pusiera mi grano de arena en los Poetas del Asfalto, número 102, pero en realidad no sé si fue yo quien encontré Richie Latra o fue Richie Latra quien me encontró. Lo cierto es que ahora me convertí en una camarada más, este sucio fanzín, que es el monstruo de la literatura blasfémica, convulsionada, comitada por las eyaculadas explosiones, molotox, salía de los testículos de los responsables de este acto creativo. Para algunos religiosos, para algunos santos, misericordiosos, creyentes de estampitas, debe ser una ofensa este fanzín, mientras que ahora no es la perfecta creación satánica de Lucifer, o sea Richie Latra. En fin, ¿qué más daba si lamentablemente era leído por unos cuantos gatos y los colaboradores que ya están acostumbrados a estas revistas y su podrida iniciocracia de cada loco revuelto de fritura? Pues ahora en este fanzín número 102, vengo dispuesta a violar los papeles desde las alcantarillas, poniendo mi huella por primera vez en un fanzín que fui deseando desde que comencé a leer de uno de esos fanzines que fue el año pasado. Y qué gran oportunidad de empezar una carrera autodidacta saliendo de la balancia. Y es que es cierto, a veces ando divagando por las calles, pero no me arrepiento de nada porque la vida en muerte no me abandona. Siempre me persigue la inspiración en alguna movida contracultural, eventos de hip hop, ferias autodependientes, museos, exposiciones y muchas más actividades activistas que accionan con rapidez y fuga. Lo cual me permite destrabar la creatividad, el ingenio, la fantasía ilusa de la mentira inexistente a los muchos chiquillos que hoy en estos tiempos vienen con toda su retroalimentación, destruyendo paredes para luego construirlas con la voz pegada en el micrófono. Nunca las leyes universitarias y literarias. El escritor escribe por la necesidad del alma y la cerveza es una gran inspiradora, gran amiga de las penas. Muchos de los que participan, la gran mayoría, son autodidactas. Y bueno, algunos leyes, institutos y universidades. En este espacio creado el 9 de marzo de 1995, un fanzine que se sustenta con unos cuantos soles en el cual muchos chiquillos super boom underground de distintas categorías destacan por sus grandes mentes brillantes colaborando con sus pensamientos, canciones o poesías en ese fanzine que está bien arcano bajo los túneles donde las bandas participantes no son conocidas en este país de mierda, en donde el artista es la última rueda del coche y donde el artista de la calle es un marginado, un ser despiadado sin educación, un maldito asaltante peligroso, pinche raterillo de las cuadras más peligrosas de una ciudad sin color. Denominados así por los medios de mala información para el pueblo, estafadores de periodillos, chichas de esos que están a China, Trump, popular, el chino y otras porquerías. Por otro lado, poetas de las faltes son un fanzine de bajos recursos, global también underground, un fanzine inexistente del mundo en un país donde la justicia es una estatua parada sobre la plaza, con el miedo flotando en el retrete, armarios estrechos, llenos de libros arcanos que pocos conocen, Charles Bukowski, Henry Miller, Alan Hoy, César Vallejo, José María Geras y muchos otros más escritores revolucionarios y malditos. Me consta mucho que el abuelo Richie se movilice de un lado a otro, moviendo a la gente, recopilando textos, ayudando a la nueva generación interesada por estos asuntos contraculturales.